Seguimos con más visitas porque acaba de llegar la gente de la Secretaría de Salud. Le damos la bienvenida a el UNEI y a Agustina, que nos visitan de la Secretaría de Salud. Buen día, chicas. ¿Cómo están? Gracias. Buen día. ¿Todo bien, el UNEI? Sí, todo bien. ¿A qué es así? Cuando más nervioso estás, cuando más te preguntan, ¿viste? Como para sacarte los nervios de una. Bueno, quiero que me cuenten de esta invitación que vienen a hacernos a mí y a toda la localidad. Bueno, esto que estamos organizando es un festival por la salud mental. La organizamos en conjunto varios centros de salud de la ciudad de Villa María. Es una invitación para toda la familia en la plaza del barrio Las Playas. Es una invitación con juegos para niños, con feria de emprendedores, donde van a estar participando personas de los diferentes barrios y artistas también. Es una invitación que hacemos para visibilizar la salud mental, que muchas veces no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental. El 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. En conmemoración a ese día, hacemos esta actividad. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de la salud mental? Ya que lo traes vos acá, digamos, para que podamos entender de qué se trata. Bueno, cuando hablamos de salud mental, hablamos de procesos determinados por factores históricos, biológicos, físicos, socio-históricos y hablamos de comunidad. Por lo general, solemos pensar en salud mental de manera individual y en realidad justamente la invitación es que pensemos a la salud mental en lo comunitario. La misma comunidad es la que puede generar recursos para fomentar la salud mental y es en comunidad donde podemos aprender sobre salud mental. Es como que la salud mental, al no ser una enfermedad que uno la ve visual, digamos visible, que el paciente la está padeciendo, nos cuesta entenderla, nos cuesta como aceptarla. Muchas veces quizás tenemos una persona que, el caso más simple, les pongo para que vean a dónde quiero llegar, una persona que quizás sufre depresión y que lo vemos tirado en la cama, que lo vemos y le decimos, bueno, levantate, salí, tratamos de alentarlo de ese modo. ¿Por qué nos es tan difícil aceptar lo que tiene que ver con las enfermedades mentales? A mí me parece que en realidad también hay que ampliar un poco lo que es salud mental porque no es solamente enfermedad. Uno sí lo asocia a veces cuando hablamos de salud mental o psicología o psiquiatría, uno directamente asocia lo que tenga que ver con enfermedad. Pero la idea del festival justamente es ampliar la mirada y decir que, bueno, la salud mental es algo que nos compete a todos, el estado de bienestar, cada uno lo puede definir a su manera, pero consideramos y apostamos a que tiene que ser en la comunidad que se generen esos recursos y, bueno, que cuando aparecen algún tipo de situación que ya demanda por el malestar o por la crisis que haya en la persona, que se pueda atender, digamos, y que se pueda visualizar que hay profesionales que puedan abordar esa situación. Por eso la idea es visualizar esta temática y que es algo que también se puede promover y prevenir la salud mental. No hay que llegar siempre a esa instancia en la cual hay que asistir, digamos. Tengamos en cuenta que esta es una propuesta que está organizada desde centros de atención primaria de salud, que justamente desde el dispositivo de salud mental de la secretaria nos enfocamos en la promoción y prevención. Entonces el punto clave es ese, hablar de salud mental, de qué estábamos hablando cuando hablamos de ella y que en realidad está inserta en todos nosotros y todo el tiempo estamos caminando la salud mental. Recién veíamos lo que era la imagen del folleto de la invitación y a mí esta mañana cuando me llegó, que nos llegó a la producción, me llamó mucho la atención esta imagen. Y me gustaría que me ayuden a entenderla, porque vemos una misma cabeza con un sol y con una lluvia, como el sol asociado a la felicidad y como que la lluvia quizás a la tristeza o a la problemática. Me gustaría que me expliquen un poco de qué se trata esto o por qué eligieron esta imagen. Bueno, voy a ser totalmente sincera. Dale. La creadora es alguien que ahí atrás me está diciendo que no. ¿Es Evelyn la que la creó? Sí. Me gustaría Evelyn que te sumes acá al sillón y que nos cuente el por qué. Pero que compartimos la idea, de todos modos, de lo que planteó. Bueno, a ver, contanos de cuál es la idea entonces. Yo cuando vi la imagen después, porque no habíamos hablado nada, sí habíamos conversado que se trata de un festival de salud mental, me pareció que mostraba que nosotros podemos tener a lo largo de nuestra vida diferentes facetas. Digamos que tenemos momentos en que estamos mejor o más contentos y otros momentos de tristeza o de angustia, por eso aparece la lluvia. Entonces, me parece eso, entender como un proceso en el cual si bien en una imagen no se puede plasmar lo que es la salud mental, entender eso, que es un proceso y que cada sujeto en su vida, digamos, puede pasar por estos momentos y que se puede abordar, se puede tratar. La idea también es despatologizar el sufrimiento humano, que es totalmente cotidiano. Creo que no hay ningún ser humano sobre el planeta que no haya sufrido o sentido dolor alguna vez y en general estamos acostumbrados a ver esas emociones negativas y el sufrimiento como algo malo, algo que hay que esconder y justamente se trata de poder hablar de eso. Y ustedes me imagino que con el transcurso del tiempo y con las personas que atienden las personas, ¿utilizamos diferentes máscaras para ir enfrentando la vida? Me gustaría cargaros un poco de eso porque también es muy interesante porque ¿sabes qué me quedé pensando? Hace muy poco se estrenó y una gran repercusión mundial fue la película El Guasón. Una película que vino mal, trajo un poco lo que tiene que ver con las enfermedades mentales y con la importancia que la sociedad no le da. Porque es más, el personaje lo dice, que como que a la sociedad le es más fácil esconder quizás todo lo que tiene que ver con las enfermedades mentales que afrontarlas. Muchas veces los vemos a eso. Entonces, me gustaría cargaros un poco cómo vamos manejando estas máscaras con las cuales nos enfrentamos a la vida y si todos somos en algún momento, tenemos la tendencia a poder quizás sufrir una enfermedad mental. Mirá larga la pregunta, pero por mí por partes. Sí, lo que pasa es que es controversial, justo lo que vos traes es la película, digamos, es algo controversial porque en realidad es alguien que no está tan al tanto de lo que es la salud mental. Si bien uno puede decir, bueno, que la película es interesante por los efectos, por el sonido y todo lo demás, bueno, esto hay opiniones divididas entre los psicólogos. Voy a dar mi opinión. Para mí, digamos, es algo que se aborda y hubo un boom sobre eso y es un problema en el que se asocie la patología que presentaba esta persona que no se sabe específicamente qué es lo que tenía, porque si uno habla con un psiquiatra le da un diagnóstico particular que no tiene que ver con la enfermedad mental, sino con un daño específico cerebral. Pero, bueno, no me voy a meter en ese tema, pero a veces como aborda, la manera en que abordan esta película es muy desde la mirada de la enfermedad, muy desde los Estados Unidos, una mirada patologizadora sobre la persona. Pero bueno, esa es mi opinión, digamos, muy personal. En cuanto a si cada uno encuentra sus máscaras, yo preferiría hablar de recursos. Creo que sí, que cada uno tiene sus recursos para afrontar situaciones difíciles de la vida, adversidades de la vida. Y justamente la idea de prevenir o promocionar la salud mental es poder generar recursos, que nuestro abanico de recursos para afrontar esas situaciones sea más amplio. Ayer estuvo aquí Natalia Costa, que es nuestra coach ontológica del programa, y hablamos de esto, una frase que era siempre todo el mejor pasado, siempre el pasado fue mejor que el presente. A veces la gente se queda ancla en eso. Y empezamos a hablar de frases. Y hablamos de una frase que era que uno es valiente o conoce cuán valiente es cuando tiene que serlo. ¿Existen estos recursos? ¿Uno utiliza los recursos que a lo mejor son innatos a uno ante una situación trágica? ¿O eso se va construyendo? Me parece que se puede relacionar con lo de resiliencia, que en realidad sí hay algunos estudios o alguna mirada, digamos, desde una parte de la psicología y de la psiquiatría, de la cual sí la gente ante situaciones adversas tiene recursos para afrontarlo. Yo ahora justamente estaba leyendo sobre las inmigraciones o sobre la situación de algunos refugiados en la parte de Europa o en Latinoamérica, y para no patologizar, digamos, las situaciones, porque si no uno lo puede llevar todo a lo que es algún diagnóstico, encuadrarlo en alguna enfermedad, había una idea de estrés postraumático y todo eso, y en realidad nosotros lo que consideramos es que hay otra mirada en la cual entender el contexto en el cual se encuentra la persona, que a veces son reacciones esperables ante una situación adversa, y que las personas tienen lo que se llama resiliencia, que es la capacidad de superar esas situaciones, digamos. Trajiste una palabra recién que es muy como que hace un par de años era selectiva de los mayores y ahora todo el mundo la usa, que es el estrés. Siempre ante cualquier situación que estamos viendo, decimos, no, reacciona así porque estoy estresado, no, en realidad llego tarde del trabajo porque estoy estresado, no puedo descansar. ¿Qué es el estrés y si realmente todos en algún momento lo tenemos? El estrés es la dificultad para poder responder adaptativamente a situaciones de la vida cotidiana, seguramente por algunas eventualidades que no sabe la persona cómo resolver en ese momento y tal vez los recursos, aunque estén, en ese momento no se están pudiendo implementar. Entonces, si bien esto de la resiliencia es cierto y sobre todo se ve en situaciones muy críticas que tienen que ver hasta con catástrofes, no sé si tanto de la cotidianeidad o también, si bien tenemos recursos como seres humanos, sí también se construyen y se pueden fomentar. Por eso hacemos tanto hincapié en esto. Este abanico de recursos que tenemos puede ser a veces muy escueto, solamente porque a veces no tenemos la posibilidad de aprender otros. Por lo tanto, yo sí creo que se construyen y frente al estrés va a ser muy útil que tengamos la mayor cantidad de recursos posible. ¿Y estos recursos se construyen en la guía con un profesional o lo vamos construyendo nosotros? ¿O con el entorno? ¿Cómo se construye un recurso? De las dos formas. Creo que con esta apuesta del Festival por la Salud Mental justamente vamos por ese lado, que la propia comunidad pueda generar sus recursos, que ni siquiera se trata de cuestiones muy complejas o difíciles, si no, ya la encuentro con el otro, es un recurso que tenemos para poder pedir ayuda, para poder conocernos, para poder estar en contacto. Y obviamente que también va a ser rico que los profesionales podamos ir orientando este proceso. Recién les preguntaba algo y lo dejé pasar y ahora lo vuelvo a retomar porque es muy interesante porque uno también lo vive en lo cotidiano. ¿Se puede, digamos, una persona que tiene una conducta, lo que se podría establecer dentro de lo normal o de la norma que se espera de sus conductas y que ante un hecho reacciona de una manera inesperada, que no era predecible que reaccionara de esa manera? ¿Eso puede suceder porque todos quizás en algún momento podamos tener lo que se conoce como un brote en nuestras conductas? ¿Puede pasar eso o tiene que haber algo previo que nos haga reaccionar de determinada manera ante una situación? Primero te vamos a discutir qué es el concepto de normal. Por eso te lo dije. Digamos, ¿qué es normalidad? Lo dije que era la norma, digamos. Por eso distante. ¿Qué es norma? Digamos, sí, porque también nosotros ponemos en cuestionamiento eso. ¿Qué es la idea de normal? ¿Qué es conducta normal? Digamos, no sé a la pregunta si eso orienta. Supongo que estamos charlando acá de lo más bien vos y yo y de pronto te ataco violentamente por una respuesta que me diste. Que no era esperable que fuese eso, digamos. No es lo esperable en una discusión que uno ataque violentamente al otro y que después no recuerde que lo hice. Como para darte un ejemplo. A eso me refería si todos estábamos como quizás preestablecidos que a veces podemos reaccionar así sin haber tenido anteriormente una conducta que nos indicara que así reaccionaríamos. Creo que sería difícil dar una respuesta simple hoy y ya a esa pregunta. Me parece que lo que tengo para decir es en relación a factores de vulnerabilidad. No sé si alguna vez escucharon hablar de esa palabra, pero tiene que ver con muchas variables que pueden estar haciendo que en ese momento una persona pueda responder de una u otra manera y que también va a tener que ver con su historia seguramente. Sería muy difícil poder interpretar un hecho de manera aislada, un hecho así de manera aislada. Sí o sí vamos a tener que analizar el contexto y la historia de esa persona para poder entender qué pasó. Pero una cuestión muy característica de la salud mental tiene que ver con esto de muchas veces intentamos predecir e inclusive se hacen evaluaciones para eso, entrevistas para eso. pero inclusive cuando hacemos por ejemplo actos psicológicos la conclusión a la que se llega es en el momento de la entrevista porque una vez que la persona sale de la consulta puede haber otras variables interviniendo que no las estábamos teniendo en cuenta en ese momento porque no estaban presentes. Y ese tipo de crisis que atraviesa la Argentina, crisis económica y laboral, ¿cuáles son las consultas que más llegan a sus consultores por lo cual la gente más recurre a buscar una ayuda terapéutica? Bueno, particularmente en el espacio donde estoy trabajando en realidad las demandas tienen que ver con muchos con niños y con, yo digo, algunos sobres diagnósticos, digamos. Es un sobre diagnóstico para que la gente te entienda. Tiene que ver con patologizar algunas cuestiones que pueden ser con características de la época. Digamos, no es casual que ahora haya tantos diagnósticos de déficit de atención y a veces hay que poner en cuestionamiento eso y ver de dónde viene ese diagnóstico, quiénes son los que lo crean, por qué lo crean y para qué sirve, digamos. También hay una crítica, una fuerte crítica de la industria farmacéutica con respecto a eso, digamos. Y sobre todo porque a veces se vulnera los derechos de los niños y niñas y eso no está en cuestionamiento, digamos. Poder escuchar a esos niños qué está pasando, me parece que es importante cada caso en singular poder escuchar y ver de qué se trata, a veces, más allá de un diagnóstico. Yo les quiero agradecer a los dos que hayan venido, la verdad que nos han sacado un montón de dudas y nos han dejado muchas más para que vuelvan y dedicar un programa entero a lo que tiene que ver con la salud mental, que es un abanico, la verdad, muy amplio y muy interesante. Y recordarles a todos que este festival por la salud mental con juegos y diversión para toda la familia va a ser este jueves 21 de noviembre de 10 a 12 horas en la plaza Gregorio Matorras en el barrio de Las Playas. Así que bueno, todo el mundo está invitado a participar del mismo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. La próxima es que se siente Evelyn acá con nosotros porque es la que hizo el dibujo y bueno, debería venir a explicarlo, ¿no? La artista tiene que explicar su obra. No, por supuesto. Porque ella los manda a ustedes por y ustedes quedan ahí expuestas. ¿Ustedes quién lo hizo el diseño? Para mí Eve. Listo. Es así. Cuando atrás de cámara, delante de cámara, se dice que fue así, es así. No se retruca más. Es así. Evelyn. Evelyn fue la que hizo el diseño. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a ustedes.